Bueno, va transcurriendo esta sexta semana del tiempo pascual y nosotros somos peregrinos, no solamente de la Pascua, sino también peregrinos con San Pablo, porque estamos siguiendo su itinerario. Lo acompañamos en la prisión allá en Filipos, luego lo oímos predicar en el Areópago en Atenas y ahora lo encontramos en Corinto. Yo creo que Corinto fue para Pablo algo así como un nuevo comienzo. Recordemos que el fruto de la misión de Pablo en Atenas fue menos que modesto. Realmente no hubo grandes resultados. Pagados de su supuesta sabiduría, suficientemente satisfechos con sus conocimientos, aquellos atenienses despreciaron el mensaje de Pablo, lo tomaron más bien a burla, sobre todo porque Pablo hablaba de la resurrección. Y el mensaje de la resurrección viene a contradecir una de las experiencias más fuertes, más dramáticas que tiene el ser humano, es decir, la experiencia de la muerte, tanto la certeza de que uno va a morir como el hecho de que otros cercanos a uno y queridos por uno también mueren. Entonces, cuando Pablo habló de resurrección de los muertos y cuando Pablo dijo que uno que había resucitado entre los muertos estaba constituido juez de todos, pues eso fue demasiado, incluso para estos griegos que habían tenido tantos mitos y que habían creído en tantas cosas, por eso mismo tenían tantos dioses. Así que Pablo se enfrenta con una muralla de burla y de incredulidad, cosa que es bueno también tener en cuenta, porque quienes somos cristianos, quienes queremos ser además testigos de Cristo con nuestras palabras, más de una vez nos encontramos en la situación de Pablo, es decir, nuestras palabras son tomadas a burla, nuestra vida parece absurda y somos atacados también por otras personas. Pero Pablo no se quedó hundido en la depresión, ni siquiera se retiró de Grecia, avanzó hacia el puerto de Corinto y allí encontró a otros cristianos, un matrimonio, estos fueron bastante amigos de Pablo y realmente yo sí quisiera saber más de esa vida en su concreción, en su realidad, la vida de este predicador Pablo, porque encontramos nombres que están cerca de él, Silas y Timoteo, por ejemplo, le acompañaron, él en un tiempo estuvo predicando con Bernabé, que fue el jefe o el director de la primera misión, Pablo estuvo también con Juan Marcos, que es el mismo evangelista Marcos, pero con Marcos no se entendió bien, ahora lo encontramos con este matrimonio, Áquila y Priscila, y este matrimonio viene a ser como una especie de apoyo y hasta cierto punto un hogar para Pablo en esas circunstancias. Corinto era una ciudad en donde todo tipo de vicios prosperaban, pero allí Pablo vuelve a empezar y esto es admirable, es admirable porque tiene que volver a enfrentarse con los mismos enemigos, con la misma oposición, con la misma resistencia, ahí vuelve a aparecer esa oposición de las autoridades judías y otra vez lo expulsan de la sinagoga y otra vez las amenazas, pero qué persistencia la de este hombre, su persistencia finalmente dará fruto, ahí en Corinto vino a nacer una comunidad, una comunidad que también le dio sus dolores de cabeza, pero una comunidad a la que Pablo amó entrañablemente y a la que le escribió varias veces, y de ese intercambio de correspondencia con los corintios han quedado en nuestras Biblias la primera y la segunda carta a los corintios. ¡Qué bello testimonio! ¡Qué hermosa huella de un trabajo apostólico hecho con tanto esfuerzo, con tanto amor, con tanta perseverancia! ¡Que Dios nos haga también a nosotros perseverantes! ¡Perseverantes! Aunque muchas veces nos expulsen, aunque muchas veces se burlen de nosotros, que brille la virtud de Dios y la fuerza de Dios en cada uno de sus hijos. ¡Amén! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!